Un tip para la primera experiencia sexual con una persona del mismo sexo. Dime una señal que te dice que una persona es gay. La forma de caminar. Cuando una persona mira a alguien de una forma atractiva es porque a él le gusta. O sea, me pasa, me pasa. No, eso es como se nota. Yo no sé, uno tiene como un sexto sentido. Esta le gusta la marijada. La forma de actuar y de hablar, de expresarse. Yo creo que la personalidad. ¿Y tú? ¿Yo qué opino? Yo no sé, eso se puede encontrar en cualquier parte. Dime un tip para tu primera experiencia sexual con una persona del mismo sexo. Pues yo la verdad siempre he esperado que la primera experiencia sea con una persona que no siente alguna atracción más allá que física. Es algo así como sentimiento. Si no va a la vida, me esté abierta para el tema. No sé, usen con dos. Excelente. Hola, no se olviden de suscribirse a... ¡Cimlicolombia! ¡Eso! Paciencia y tacto. Un tip. La confianza y comunicación. Tomarse todo en calma, conocerse primero y de nuevo. Decirle la verdad lo otro. Darte el primer beso. ¿Cómo sabes si realmente te atrae a alguien del mismo sexo? Porque se me paga el pito, Gerardo. Yo la verdad no te sé responder. Yo me enamoro súper fácil. Yo veo una chica y yo... ¡Wow! Estén muy conscientes de lo que son ustedes como personas para saber si le pueden atraer o también si pueden explorarse y amor es amor. ¿Por qué no puedes parar de mirarle a los labios? Yo no sé, podría... Como la química, el gusto entre la persona podría ser algo que lo pueda llamar a uno. A ver, cuando uno se fija en una persona, no lo mira físicamente sino por cómo es sentimentalmente. Entonces uno se da cuenta de que le gusta a esa persona. Uno sabe cuando siente algo por alguien porque le generan emociones nuevas. Entonces uno lo vuelve más ansioso y siente un montón de cosas diferentes. Ah, pero es muy linda, es muy bacana, es muy sabrosa. ¿Cuál es el significado de las letras I de las siglas LGTBI? ¿Qué es la I? Intersexual. ¡Suscríbase a la Simplic Colombia! ¡Woooh! ¡Bellín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, me cortearon! ¿Por qué te asignan la letra I? No, no sé, la letra I. Interalgo, no me acuerdo. Sí. No sé por qué pretendía que esto me iba a pasar hoy. Intersexual. Intersexual. Ah, me corto. Esa idea. ¿Cuál? ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Bien! ¡Duro, duro! 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 ¡Duro, duro!